¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda alegría para el Julio Arredondo! ¡Ahí está! ¡Baila que te baila, Nairo! ¡Baila que te baila, Nairo! ¡Para arriba como una moto! ¡Qué grande, Nairo! ¡Ahí está! ¡Atención, Colombia! ¡Atención! ¡Que se viene Nairo Quintana! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta para Nairo Campeón! ¡Qué lindo, Nairo! ¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo verte ahí adelante! ¡1600 para la meta! ¡Se viene la definición! ¡Se viene el final! ¡Nairo es campeón! ¡Nairo es campeón! ¡Nairo es campeón! ¡Nairo es campeón! ¡No te digo! ¡Quiero ver al Julio Arredondo! ¡Quiero ver atrás! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Sí, Colombia! ¡Sí! ¡Sí, Colombia! ¡Sí! ¡Sí, Latinoamérica! ¡Campeones del chino de Italia! ¡Ahí está! ¡Grande Nairo! ¡Grande Nairo! ¡Genio! ¡Nairo! ¡Genio! 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 ¡No me voy a cansar de decirlo! ¡Qué lindo verte, Nairo! ¡Qué lindo! ¡Es ver esa sonrisa! ¡Qué grande, Nairo! ¿Cómo les va? Saludo cordial, bienvenidos a la Telepolémica en 7 años, es la primera vez y creo que en la historia que un programa nuestro acá en CMI empieza con un deporte distinto al fútbol, empieza con ciclismo y nada más merecido porque la dictadura del ciclismo mundial ahora corresponde a los pedalistas colombianos. Decía Bane Merag hace un rato, tomando tintico antes del programa, que hoy se gana porque los europeos ya no se dopan. Estamos ciclistas espectaculares, momentos sensacionales. Mario, qué día, ¿no? Esteban, un gusto saludarlo a todos los compañeros, los televidentes, hombre, maravilloso, encantado, feliz, perplejo de ver cómo los colombianos se toman el Giro de Italia, lo ganamos con sobrados méritos, lo de Nairo espectacular, lo de Rigo, lo de Arredondo, lo de todos, bien por el ciclismo y me alegra que haya empezado así, director. Y hay algo que a mí me conmueve y es lo que ocurre en la carrera con los atletas nuestros, el momento de Nairo, de Urán y demás, los paralelos inevitables con Lucho, con Parra, la exposición de ciclistas que dieron nombre, como en el noticiero anterior, en Noticias 1, veíamos a Cochise Rodríguez. Pero lo que hagan los ciclistas tiene que estar acompañado con un relato de verdad, pero un relato de verdad, un relato de verdad, como narran los colombianos. Con eso digo todo. Se joga bonito en Sport Life, van a ver ustedes la jugada de Sport Life, el relato de Rubén María Chila. Encuentra lo mejor de la moda deportiva, calzado, ropa y accesorios de las mejores marcas. Vive la fiebre del Mundial en Sport Life, solo originales, veamos la mejor jugada de Sport Life de la fecha, fue de ciclismo. Los compañeros no conocieron esto, no, los sacaban de la escuela hermano para ir a ver las carreras de ciclismo, yo no escuchaba a esos tipos. Campeón Nairo Quintana, Máximos Quintana, el bárbaro que peronea, en los años, Un Twitter de los famosos hablando Con Arredondo, con Urán Con Henao, con Atapuma Con Torres, con Romero Arriba Colombia Arriba Colombia, Rubencho Rubendario Arcila, el relator fue que Transmitió también el título de Lucho Herrera en la Vuelta a España Que nos hizo llorar a todos Hombre, porque acuerda, el Colón, Colón, llegó Colón Yo llegué y... Cuando hoy ganó Nairo, usted dijo ganamos Porque es que el locutor argentino decía ganamos No, pero está bien, porque yo vivo acá en Colombia Y hay que hacerle fuerte a Nairo Usted se lo merece de todo, también tiene... Y aparte de acá, de Boyacá Y usted tiene algo de Boyacá Claro, dirigilo a dos equipos Bueno, les tenemos lo que dijeron los famosos En Twitter, o que escribieron Los trinos famosos Por parte de los grandes Nairo Quintano, ver la felicidad en el rostro De mi familia, me llena de orgullo y satisfacción El campeón del Giro Qué linda foto, ¿no? La noticia del día hoy, por toda parte Hoy se cumple mi sueño Sí señor, quiero compartirlo con todos Los que pensaron que era posible Y me apoyaron a la gente que lo respalda y lo patrocina Carlos Baca dice felicitaciones Nairo Quintana y Rigoberto Urán Gracias por dejar el nombre de nuestro país En lo más alto Seguimos con el reconocimiento James Rodríguez Destaca Nairo Quintana Gracias a su profesionalismo y esfuerzo Pone nuestra bandera en lo más alto Luis Fernando Muriel Gracias Nairo, gracias Rigo Por hacernos sentir orgullosos De haber nacido en el país más hermoso del mundo Orgullo colombiano Y Muriel también dice Alegría y orgullo es lo único que puedes sentir Con estas noticias Gracias a sus guerreros Por dejar el nombre de Colombia en alto Seguimos el pibe Esto es Colombia, mi llave Oscar Córdoba también Celebrando este gran título De estos grandes Del caballo de acero Nairo y también Urán Rigoberto Para ellos una gran felicidad Dice Oscar Córdoba Colombia muy bien representada Por dos grandes ciclistas Eso también lo dijo Córdoba Página oficial de la selección Colombia Orgullo Felicitaciones a nuestros compatriotas Por su histórica actuación En el Giro de Italia También Santiago Orias Otro jugador de la selección De nuestro país Nos alegra el éxito De nuestros compatriotas Felicitaciones Nairo Urán también Y compañía Por la excelente actuación En el Giro de Italia Muy bien Reconocimiento de todas las figuras De nuestra selección Otra campeona olímpica Mariana Pajón Claro que si Dice cuando soñamos Y creemos Colombia hace cosas increíbles Lágrimas de emoción Gracias Nairo Gracias Rigoberto Juliana Redondo El Giro es Colombia El propio Urán Dice quisiera Contestarle a todos Muchas gracias Por tanto amor Y buena vibra Viva Colombia Que valentía La de estos muchachos Nicole Regnia Esta jugadora Hermosa colombiana Uno perrasco Nuestro ciclista Es que orgullo Bueno pedalear De esta manera Hay que apoyar Al deporte colombiano La Beckham colombiana Le dice Es divina Muy linda Bueno queríamos hablar Con ciclismo Ustedes entienden Es la emoción total Que sea la Multitudinaria De todo el país Que sea también La motivación Para los jugadores Ojalá Este a propósito La gloria es de Nairo Será la gloria De Falcao Esa es la pregunta Que nos hacemos todos La gloria es de Nairo Mañana es el día D Para Falcao Será la gloria De Falcao Que Nairo está en la cumbre Claro Bueno señores Aquí en la telepolémica Un invitado especial El doctor Gustavo Rincón Ortopedista especializado Cirujano De rodilla Muy capacitado Saluda al doctor Muñoz Que es un maestro Que nos está viendo Un gran médico El objetivo es preguntarle Y de manera directa Como dicen los dermatólogos Vamos al grano Vamos al grano Está Falcao Según los médicos Usted y sus conocidos Ortopedistas De aquí De distintas partes Que usted viene De un congreso En Amsterdam Para jugar el mundial ¿Está apto? No Esteban No va a estar Definitivamente El tiempo no le ha falcado Es una cuestión De biología El injerto No va a estar listo Y Falcao No va a estar listo Para jugar el mundial Claro Hay que invitar A la gente Que opine Sobre Falcao García ¿Estará Falcao No estará en el mundial? Mañana se determina La lista Los 23 clasificados Claro que sí Por el momento No nos han dicho Mucho de Falcao Pero sí de las lesiones Que ocurrieron En la fecha de amistosos De esta semana Bueno vamos a tener La opinión De los hinchas Yo le pedí a usted Que invitar a la gente Que opinara ahí Para que opine Sobre Falcao Lo prometido es ley La camiseta Atlético Nacional Campeón Con las firmas De todos los jugadores Técnicos incluidos Muchas gracias A la gente nacional Que nos envió la camiseta Que le entregaremos Esta noche La camiseta Del campeón Con las firmas De todos los campeones Del fútbol colombiano Ustedes pueden opinar A través de la plataforma De las redes sociales De CMI En el Twitter En el Facebook En el correo electrónico ¿Qué opina? ¿Debe estar Falcao O no debe estar En el campeonato del mundo? Para usted Mario César ¿Está Falcao o no está Falcao? No Y más con la opinión Que da el médico Rincón menos Creo que no debe estar Aunque pienso que el técnico De pronto lo incluye ¿Para usted? No, no está En médico ¿Por qué según usted Falcao no está Para jugar el mundial? Esteban Es una cuestión De cicatrización Cuando operamos Un ligamento cruzado anterior Existen muchas fuentes De injertos El principal injerto Es este injerto Que es el tendón patelar Se toma el tercio central Del tendón rotuliano Con un bloque óseo De la rótula Y un bloque óseo De la tibia Y a través de unas perforaciones En la tibia Y en el fémur Lo posicionamos Donde debe ir Este ligamento Este es el ligamento Cruzado anterior Este que ustedes ven acá Como les cuento Hay que poner un tendón A cumplir funciones De ligamento Ese proceso De cicatrización O de sinovialización Se demora Entre 9 y 18 meses ¿Por qué juegan A los 6 meses? Porque a los 6 meses Tienen una resistencia Importante para soportar cargas Pero a los 4 meses Está todavía Inmaduro No se ha revascularizado Y no está listo Para soportar las cargas Que requiere Un futbolista profesional Por esa razón No va a estar Bueno ¿Es una irresponsabilidad Llevar a Falcao Al campeonato del mundo? Pues Esteban Para mí es una irresponsabilidad Él tiene todavía Un futuro por delante Y no está listo Para hacerlo Médico En el eventual caso Hipotéticamente hablando De que pongan a jugar A Falcao Y se vuelva a producir La lesión ¿Qué le puede pasar? Bueno Si lo ponen a jugar A los 4 meses A los 4 meses El injerto está muy Está inmaduro El injerto no está cicatrizado Como les decía Y se puede volver a romper Sin que se den cuenta Como no se ha revascularizado Se puede volver a romper Y no sangra Y habría que volver a operarlo Con una cirugía De revisión del ligamento Cruzado anterior Esa cirugía Es una cirugía Que conlleva más incapacidad Y por lo menos Estaría de 9 meses A un año Por fuera de las canchas Y al riesgo De no volver a jugar Con un riesgo De no volver a jugar Bueno Vanemera Le hago una pregunta inmediata Con respecto al caso Mejía Como usted jugó En la selección argentina Y está Falcao Cuando retiró Lesionado Aquella maldita vez En la que se perdió La oportunidad De llegar al 100% Al campeonato del mundo Se lesiona en el partido De ayer El jugador de fútbol Sobre todo Hombres como Mejía Cuando están tan intensamente Disputando una posibilidad De ir al mundial Van a esconder la piernita Van a meter la piernita Y va a ser muy grosero Y me disculpan Hay gente que dice Cuando le meten la pierna Que es un cagón ¿Qué opina usted Con respecto al caso Mejía? No, lo que pasa Que cuando juegan selección Que no Como Senegal Que no va al mundial Ellos van con todo Y obviamente El jugador Que va al mundial No es que no la meta Sino que va Diferente ¿Me entiende? Pero si hubiese sido Con otra selección Que iría al mundial Estoy seguro Que no sucede eso Lo que pasa Que como Senegal No va al mundial Se jugaban la vida Ayer pegaron Lo que decía Que no le faltó Dar la vuelta Claro Es una vergüenza Médico Después de apreciar Lo que le ocurrió Al jugador Mejía ¿Qué tiempo le puede dar Por lo que se ha dicho De parte del departamento médico? ¿Unos días Solamente fue golpe? Es muy difícil Dar un concepto médico Sin examinarlo Pero por lo que ellos han dicho Aparentemente Está en dos o tres semanas Es una contusión muscular Y eso le da Alrededor de dos semanas Dos o tres semanas Hay varios jugadores médicos Que se van a perder El campeonato mundial Uno de los que más ha impactado En estos días Es Montolivo El atacante italiano Montolivo Montolivo Tuve una fractura De tibia y peroné Hace poco Que eso lo saca Ayer Eso lo saca El campeonato del mundo Y lo saca de las canchas Por lo menos seis meses Pero usted ve la jugada Así La impresión que le da A la jugada acá Es tan grave Como para las consecuencias Tan determinantes Es imprudencia De él por ejemplo Ahí no hay malintención Perdón No, no, no hay Es algo fortuito Es un choque El fútbol es un deporte Pero médico Mire que la mayoría De las lesiones Que se producen En estos días La fatalidad Que acompañan Fortuitas No veo yo Un caso de evidente Mala intención Porque entre otras cosas En el caso de Mejía Yo creo que Cardoso Nos ayuda repitiendo La jugada de Mejía Es más el golpe De la rodilla Con el burlo del jugador Que el impacto Con la pierna abajo Cuando van a pelear la pelota No hay mala intención Es un deporte contacto Y es algo fortuito Esta es la energía Esta es la energía Si, tiene razón Esteban Hay una muy dramática Aquí está la jugada de nuevo Son imanes cortesía De Caracol Que está transmitiendo el partido El próximo fin de semana De otro partido Hay una imagen Muy dramática Médico Yo quería conversarla Con usted Porque es una sola jugada Que saca dos jugadores Del campeonato del mundo Uno de Ecuador Y uno de México Montes y segundo Castillo Con un riesgo Y le quiero preguntar Muy directamente Parece que el peor El que lleva la peor parte No es este Montes Es Castillo Porque me decía usted Antes del programa Mire la pierna de Castillo Mire como se voltea la pierna Fractura del uno Montes Y el otro Una lesión gravísima Del ligamento cruzado Posterior Es una lesión Del ligamento cruzado Posterior Como ustedes van En la jugada La pierna se va En hiper extensión O sea la rodilla Se va para atrás Y si hacemos un plano Aquí sobre la rodilla Ya lo vamos a hacer Fíjense Ahí Uy que feo ¿Quién entra peor? ¿Qué? El mexicano Creo que el mexicano El mexicano va mal Yo no creo que uno a ocho De un mundial Debe jugar de esa intensidad Tan fuerte Tan fuerte Borda Ahí tienen que expulsar A los dos ¿O qué? No, no Ahí la culpa es de jugar Mexicano El mexicano va arriba Hoy leyendo la prensa De México Los mexicanos dicen Que la culpa es de Castillo Y viendo la prensa ecuatoriana Dicen que el prudente Es del mexicano ¿Qué pasa con segundo Castillo Que aparentemente Tiene un riesgo superior A pesar de que el mexicano Montestuvo en factura? Pues está Se rompe el ligamento Cruzado posterior El ligamento cruzado posterior ¿Más grave que lo ha falcado? Es mucho más grave Es el pivote de la rodilla Este ligamento Que está en la parte posterior Es sobre la cual La rodilla Tiene su eje De flexo de extensión Y también de rotación Y es un ligamento Que es infrecuente Que se rompa Pero es un ligamento Muy difícil De intervenir La cirugía es muy complicada La recuperación Es muy demorada Y casi que uno Podría predecir Que ese muchacho No puede volver a ser Deporte de alta competencia Es poco probado ¿Y quién que usted recuerda Casos que usted ha comentado Con el doctor Muñoz En su consultorio Que no hayan podido Volver a jugar fútbol De estas características Pues Esteban No sé si ustedes Acuerdan el caso De Burdizo en Barranquilla Jugando con Colombia Cuando perdimos 2-1 Él fue a atacar a James Y se rompió El cruzado posterior Yo creo que Burdizo No ha vuelto a jugar Si ustedes recuerdan También el caso De Iván Vélez Jugando aquí con Junior Contra Millonarios No ha vuelto Son lesiones infrecuentes Pero son lesiones muy graves No queremos ser mensajeros De infortunio Pero existe la expectativa Por ejemplo En el caso de Vélez De que Vélez vuelva a jugar Ojalá vuelva a jugar Ojalá Bueno Hay una jugada Que traemos del archivo Y es la jugada En la que Abel Aguilar En un partido amistoso Con Holanda Decidió No va a Van der Bar Que se queda por 31 años Sin este volante Aquí recordamos Ese partido amistoso Que le ocurrió a Van der Bar Le podía haber ocurrido A cualquiera Pero ahí se fue Con mala intención a Abel Juega para la Burg Esta fue la lesión Que le produjo En el campeonato del mundo Van der Bar Uno de los veteranos Del equipo de Luis Vangal Se fue ese día En Nogros Y lamentablemente Ya se confirma Que no va a estar Después tuvo una lesión Muscular Después de esta Vangal Y lo dijeron No va a estar En el campeonato mundial Creo que fue Creo que lo manejaron Lo manejaron Lo dijeron en ese momento Y lo manejaron De una manera muy seria Yo le hago una pregunta Anticipándome Lo que va a ocurrir mañana Uno no sabe Si Vangal va a estar O no Porque se han demorado Mucho Claro Van a esperar Hasta el último minuto Mi hijo Dijo Pekerman Que la decisión No la toma solo él Que él va a atender Todas las recomendaciones Del departamento médico De los asistentes Y de muchas más personas Que están alrededor De la selección Porque la gente de Mónaco Ellos públicamente Dijeron que la responsabilidad La tenía la selección Colombia Que ellos tomaran La determinación Entonces todo Corresponde en estos momentos Al señor Pekerman Y al cuerpo médico Con el riesgo De Con el riesgo grave De que si el jugador Se lesiona Mónaco puede Pedir una millonaria Y totalmente Porque invirtió Mucha plata el Mónaco Pero hombre Yo pienso una cosa Mario Esto es una demagogia Tonta Decir que le va a preguntar A los asistentes Al colaborador Al amigo Al kinesiólogo Al fisioterapeuta Hay que preguntarle Al jugador Y hay que preguntarle Al médico Al médico La inquietud La inquietud Antes de ir a comercial Porque me dicen Que vamos a comercial Antes de presentar Postón Que es patrocinador Importante De nuestro espacio ¿Hay alguna Aveduría médica Que indique Si Falcao no va al mundial Que hubo un manipuleo Vulgar y grosero De parte del médico Que lo operó Creando una falsa expectativa Frente al pueblo colombiano Que ansioso Espera haber Afalcado en el campeonato Al mundo No la haya este gan Porque eso es algo Muy personal Del médico Que lo opera Pero yo si pienso Que debieron haberlo manejado Desde el 22 de enero Y haber dicho No va a estar No va a estar En el campeonato mundial Ese día Lo debieron haber dicho Ahí está Porque la elección Tarda en recuperarse Muy bien ¿Por qué elegir Antes de Postobón ¿Por qué elegir Entre un volante de marca Y uno creativo Si se puede tener Uno que vaya y vuelva ¿Por qué elegir Si puedes tenerlo todo Como el nuevo De todito Cuatro salsas Que viene con un sobre De mayo mostaza O barbecue ¿Por qué elegir Si tienes De todito cuatro? Vamos a comerciales Y volvemos Porque este tema Es muy importante Y tenemos otros casos De jugadores lesionados El fin de semana Que se pierde En el campeonato del mundo A ver qué tan veraz Es la apreciación Tan certera La opinión de Pelé Que dice que el mundial Se está quedando Sin las grandes figuras Estamos en CMI En la telepolémica Volvemos a la telepolémica Con la camiseta De nacional Firmada por todos Los jugadores ¿Qué tienen que hacer? Escribir a nuestro Correo electrónico Telepolémica Arroba CMI Punto com Punto com O a nuestro twitter Arroba La telepolémica Recuerden que todas Las camisetas Que se rifan En la telepolémica Serán entregadas Por medio de Servi Entrega Centro de soluciones Vamos con dos Correditos acerca De la polémica Que genera Si Falcao Va a estar O no En el mundial Andrés Estrada Nos dice Falcao Es un ser Bendecido Y estará En el mundial Y por otro lado Sergio Zapata Dice En realidad Falcao No estará Ni hace falta Jackson y otros Pueden reemplazarlo Y responsable Llevarlo Ese cupo Es para otro Estaremos Otro correo Quiere otro Quiere otro Wilson Bedoya Dice Si va a Brasil Falcao Podría jugar Alguna de las fases Es una pregunta Para el doctor Muy bien Estamos en receso En la liga local Pero no olviden Que todos Todos los equipos De la liga nuestra Están llenos de color Porque el color Del fútbol El color del fútbol Lo pone posto Seguimos Médico Usted comentó algo Del doctor Muñoz En el último congreso En medicina Que usted asistió Que hubo mucha gente Importante Médicos Yo estuve en Cartagena Y allá estuvo el médico Portela Del Deportivo Cali Si estuvo Y estuvo el de El Deporto Que fue el asistente Y el médico Osorio De la Once Caldas Mucho, mucho Y la verdad Que el único Que dijo Que no iba a estar Y que no podían Pasar por encima De la medicina Fue el doctor Muñoz ¿Qué dijo el doctor Muñoz? Dijo que no Que no va a estar Y cuando Muñoz Dijo que no Todos los que estaban Alrededor Empezaron a opinar Lo mismo Que no estaban Cuando habían dicho Que si iban a estar Entonces Se contradicen Médico Lo va a hacer Una pregunta puntual Con respecto a Neymar Que es figura De la selección De Brasil Neymar jugó El último partido Dicen de manera Irresponsable Con el Barcelona Cuando empató Con el Atlético Madrid En el cierre De la liga española Neymar La lesión De él Lo saca O no lo saca Del campeonato Todo el mundo Lo disminuye En términos Porcentuales De su actuación Cuando se espera Que sea la gran figura Yo creería Que Neymar Si va a estar Porque Neymar Tiene una lesión Distinta Tiene una lesión De los ligamentos Del tobillo Pero ya lleva Un tiempo De cicatrización Y es probable Que esté Ahora Hay que mirar Cómo lo han rehabilitado Cuál es la condición Físicoatlética De él Y si está con fútbol Pero yo pensaría Que él Si va a estar Con Brasil Decía Vanemirag Hace un rato Que estamos repitiendo La jugada En la que se lesiona Es una lesión Que a él Le ocurre solo Generalmente El tobillo Se lesiona solo Las lesiones De ligamentarias De la rodilla También ocurren Muchas veces Solos Los futbolistas Se lesionan Sin contacto Digámoslo así Con otro futbolista Acogiendo una inquietud De Vanemirag Hace rato Antes del programa Antes se pegaba mucho Se pegaba demasiado Horda Aparecieron las tarjetas Para controlar Esto de la violencia En el fútbol El fútbol mejoró En ese aspecto Así es Esa fue la idea La invención De las tarjetas Reducir mucho La violencia En el fútbol Porque es que en el 66 Le dieron pata Venteada a Pelé Eso fue una masacre Aquí están imágenes De archivo Aquí en CMI Cuando a Pelé Lo cogieron los portugueses Y le dieron control El favor del campeonato De todo el mundo Le pegaron mucho Si se acuerda o no Yo vi el video Pero le pegaron Todo el partido Yo tengo todos los videos Ese era el masajista Ese negro Lo sacaron del mundial Américo Américo era el masajista Américo Pero mire como salió Pelé Pelé que era la figura Y que luego en el 70 Fue figura Entonces a raíz de toda esta violencia Que hubo en el mundo del fútbol Le optaron por imponer las tarjetas De paso porque en un partido De Uruguay contra Alemania Y de Inglaterra contra Argentina Pitó un alemán A Uruguay Y un inglés a Argentina Y sacaron a Ratín Sin media razón alguna Entonces impongamos las tarjetas Controlamos la violencia Y llega la disciplina De los partidos Es una señal universal Que le dio al fútbol Un cambio inmenso Pero es un buen dato histórico O sea que en el 66 Aparecieron las tarjetas No, en el mundial de México 70 Como dice En el 70 Después de estos líos En 100% Fútbol Encontrarás todos los productos oficiales De los equipos del fútbol mundial Visítenos en los centros comerciales Metrópolis Centro Mayor Galerías Plaza Imperial Mercurio Primero Falcao persona Primero Falcao deportista Luego Falcao futbolista Y por encima Los conceptos o criterios comerciales Que lo obligarían a ellos En el campeonato del mundo Acuérdense que en el mundial del 98 A Ronaldo lo obligaron a jugar Después de haberse desmayado La noche anterior La final frente a la selección de Francia Era Ronaldo el mejor Y el partido lo ganó a Francia ¿Se acuerdan? Y lo obligó La firma patrocinada No hizo nada a Ronaldo Eso no es correcto No es correcto Primero Falcao nuestro ídolo Que vuelva en la mejor condición Jugando Champions En el próximo semestre Antes de volver con el tema Del médico y todo esto Que estamos tocando acá Con el doctor Gustavo Rincón Quiero hacer énfasis en esto El doctor Rincón Viene a acompañarnos Ortopedista Silvano de Rodilla Explicando la situación De Falcao Y otros lesionados En la antesala Del campeonato del mundo Entre otras Muy propicio El invitado Porque hay un ciclista De antes Que tenía el mismo nombre Gustavo Rincón ¿Lo recuerda? Claro Gustavo Rincón Gustavo Rincón Que también se cayó De la Copa del Mundo También se cayó Es una lesión De ligamento cruzado anterior Y desde un principio Bueno Fue mucho más reciente Pero Seis meses de incapacidad Por lo mínimo Incluso fue ante Que Falcao Y lo descartaron A White Coop sí Pero aquí hay varias preguntas ¿Por qué se lesionan Tanto jugador en estos días? Ahora lo que decían ustedes Hoy en día se pega menos Aparecieron las tarjetas Pero el fútbol Es mucho más exigente Desde el punto de vista físico Corre más Corre mucho más ¿Y la ansiedad? También Todo eso Todos esos factores Son importantes Ahora ¿Por qué Falcao? Porque un futbolista No regresa Hay tres aspectos importantes Estamos viendo La lesión de Valdés La lesión de Víctor Valdés Una razón por la cual A los cuatro meses No se está listo A los cinco meses Es porque está falto de fútbol Las habilidades Que un futbolista tiene Después de no haber tocado Un balón durante cuatro meses Están ausentes Segundo La condición físico-atlética No es lo mismo Hacer gimnasio Que estar en la cancha Corriendo con sus compañeros Y tres El miedo El miedo es un aspecto Que le trabajamos mucho A los futbolistas El miedo de meter La pierna duro Eso hay que superarlo Para que pueda volver a jugar Médico Le pregunto por qué El turco alemán Que también se lesionó Y se lesionó hace siete meses Jugó dos horas Partido de campeonato Dos horas Antes de actuar Me parece de manera Responsablemente Alineado Por el técnico Ancelotti Y él todavía no está en condiciones Siete meses Siete meses Siete meses Y hasta ahora está volviendo Es absolutamente irresponsable Llevar a un futbolista Con cuatro meses sin él Y a una final de Champions Que fue lo que hizo Ancelotti Y fue muy mal Ahí se demostró Que no estaba en nada No estaba en condiciones En consideración a esto Que estamos analizando Esta noche Que estamos viendo Es una jugada con Pirlo Y no un misturo contra Italia Pero ¿qué cantidad de jugadores Llevamos? Pero el pegue se lesiona Falta Van de Miel Falta el Brian Oviedo De la selección de Costa Rica Otro que se lesionó Seborio Que se lesionó el día anterior Los dos jugadores ecuatorianos Que lesionan Y está en duda también En este momento Fran Riverí Está un problema Lumbar ¿Suárez estará? ¿Diego Costa? ¿Suárez va a estar? Suárez yo creo que sí Suárez tiene una lesión meniscal Diego Costa también Diego Costa yo creo que se pierde Por lo menos En los dos primeros partidos Es una lesión muscular Que Ana ha apurado ¿Y Cristiano? Cristiano tiene una tendinitis Pero yo pienso que sí va a estar Lo tiene parado Este fue el golpe De Diego Costa Un golpe muy fuerte Hombre Diego Costa Diego Costa tiene una lesión muscular Que no lo debieron haber puesto A jugar la final De la chava responsable Fue muy irresponsable Por él El de Ancelotti con Quedira Y el de Simeone con Costa ¿Qué dice la gente A esta hora Para terminar este segmento Que ha resultado bastante interesante Con el doctor Rincón Aquí en la telepolémica Le invitamos para que participe En el noticiero En ese email La noticia Estamos viendo La lesión De Diego Costa La lesión Esta es la de Costa Esta es la última de Costa Claro Es que lo pusieron A participar en juegos Tuvo que retirar Retirarse Tiene un problema muscular ¿Qué dice la gente Por último ¿Qué dice la gente En internet Caro a esta hora Con respecto A Falcao García Porque el tema central De la controversia Esta noche Aquí en la telepolémica Pues varios De nuestros televidentes Quieren preguntarle Al doctor Si en dado caso De que Falcao Llegue a ser convocado ¿Habría alguna posibilidad De que si entrena En estos días Pueda jugar Alguna de las fases? Si ustedes se dan cuenta Falcao está jugando Está entrenando Con el equipo Está haciendo parte Del grupo Está haciendo algo Que llamamos nosotros Gesto deportivo Está metido En el grupo Pero él no está listo Para hacer fútbol De competencia Ni siquiera En los tres primeros partidos De la Copa No es lo mismo La conclusión es una hermano Si los llevan Es irresponsabilidad total Del cuerpo técnico Lo que pasa Que una cosa Entrenar ahí Con los compañeros Que no lo tocan En un partido Que va a tener choque Se va a exigir al máximo Un pique Un giro Se puede romper del todo Creo que está clarísimo Lo de Falcao Yo creo que sí Quedamos bastante ilustrados Muchas gracias Es una lástima Que no esté Porque todos queremos Que esté Falcao Un abrazo Si quiere quedarse En el programa ¿Qué es? Bueno, muchas gracias Le invitamos al final A Don Tinto Su señora lo está esperando Y la nena también Lo está esperando Muchas gracias Ha sido muy ilustrativo A Falcao lo veremos En direct O veremos La selección colombia Y todos los equipos Del mundial No te pierdas Un segundo del mundial Cámbiate a DirecTV Disfruta Todos los 64 partidos DirecTV Te cambia la vida ¿Alguna llapita tiene? Nos la dará más adelante Piensen algo Que pueda aportar A este programa Porque antes Está el informativo Se movil De regreso Evaluaremos la actuación De la selección colombiana De fútbol Y candidatos a salir Del equipo nacional Y volvemos a la telepolémica Con la opinión De la gente Ludi Carreño Nos dice Muchos lesionados Da tristeza A pocos días del mundial Se corre ese riesgo Pintadas de pasión La cancha Con tonos de emoción Porque el color del fútbol El color del fútbol Lo pone posto Borda llegó su turno Cortico pero sustancioso Hay una curiosa Que elegimos Para que usted analizara Este penalti Tal como se cobró ¿Es legal o es ilegal? ¿Es para el fútbol En broma O para el fútbol En serio? Esteban La ejecución De ese tiro No es permitida Porque el jugador Observen En el momento Que entra el balón No le entra de una Como tiene que hacerlo Como exige la ley 14 Aquí no se podría Permitir Esa situación ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer ahí? Ese fue el equipo de CMI Usted vio que era el equipo Ah, caray Esta otra jugada De señor Borda Neymar cobra el penalti De esta manera ¿Es legal o no es legal? Y eso fue en una práctica Pero lo puede hacer O no en un partido De campeonato Y por qué no En un campeonato del mundo Bueno, en el momento De la ejecución En la regla 14 Habla que tiene que entrar En el jugador Al balón Pleno En ese caso Lo hizo con la otra pierna Pero considero Que es normal ¿Cuál es la otra pierna? Pues sí Iba a hacerlo con una Pero simuló con la otra Lo iba a hacer con la derecha Y le pegó con la izquierda Pero igual A este tipo de situaciones El reglamento las permite Eso lo que demuestra Es una técnica espectacular Porque si uno intenta eso Creo que termina en el piso Y si el jugador va a cobrar Como vimos esta manera En internet Y en televisión Que el jugador va a cobrar Se cae Se para y cobra Eso es un desplante Eso es una mague Ahí está cumpliendo Con los reglamentos En la ley 14 Que se cayó Se levantó y cobró Y salgo por ti Señor Bora Muchas gracias Mamá Y quiere poder retirar Oye Tenemos Tenemos como es costumbre Siempre aquí en la telepolémica Los cinco mejores goles De digamos que De estos días Porque el fin de semana Pues no estuvo con Con este fútbol Goles internacionales En la posición número 5 En el campeonato brasileño Dorlan Pavón El colombiano De tiro libre Le pega Rasero Y muy bien al fondo Se le fue en las manos Al arquero Sao Pablo 2 Mineiro 1 Con ese gol Ganó el equipo de Sao Pablo Buen arquero Buen arquero 10 noticias 10 noticias Péguelas Péguelas Este es lindo Este es el francés Olivier Giraud En la victoria 4 a 0 De su selección frente A Noruega Miren la técnica Golazo Que buen empeño Bonito En la posición número 3 Uno de los goles De Senegal Endoye De media distancia Muy bien Como la forma Como le pegó Recuperó ese balón Y le pega De media distancia Y Farid Mondragón No llega Este segundo Que destacamos Es de un muchacho egipcio Khaled Kamar En la derrota 3-2 De su equipo Frente a la selección De Chile La de San Paoli Que está en el campeonato Del mundo Que también se prepara Con amistosos Para la máxima cita Del fútbol mundial La posición número 1 La joya de la semana Otra media distancia Espectacular Sturris De Inglaterra Inglaterra 3 Perú 0 Muy buena la maniobra Para este golazo Y estar en la primera posición Actualizamos noticias 10 noticias Sección especializada Aquí en la telepolémica Se murió Toño Rada Usted lo ve cuando estaba En el 62 Hizo el tercer gol Frente a Rusia Juan Pablo Ángel Depende de Nacional Y depende del Nodio Osorio Osorio ha visto bueno Para que siga en Nacional Giovanni Alcali O Canedo A quien prefiere Esteban Reina Tiene 3 años de contrato Él pidió marcharse A ese muchacho Lo trataba Monterrey Copete Tiene opción de compra Santa Fe Pero no va a hacer uso de ella Que pesar de pelea El karma de pelea El hijo Le metieron 33 años De prisión ¿Se acuerda Marino Chango? Claro El central Se murió 72 años Se murió No es prioridad Harrison Otálvaro Para Nacional Pero sigue en la agenda Y aprovechando el draft En México Van a tratar de negociar Ezequiel Cano Hoy volvió a sonar Guarín Para el fútbol De la Juventus Un paso a comerciales Ya volvemos Para hablar de la selección Colombiana de fútbol Hablamos un poco de Colombia ¿Le gustó la selección Colombia a Don Emera? Me gusta de la mitad Hacia adelante Uy, Ibarbo impresionante De la mitad para atrás No me gusta Ibarbo es un delantero Yo creo que si tenía duda Peckerman con Ibarbo Y Quintero Ahí se la sacó todo ¿Cuál fue uno de los mejores Del partido? Para mí Quintero Y creo que ratificó Esa posición de Peckerman De excluir a Magneli Para dejar al muchacho del Porto A mí me gustó Quintero Me gustó Ibarbo Me gustó Vaca Me gustó Teo Por eso Fueron para mí los mejores De la mitad para arriba Miren la coincidencia De atrás nos quedamos Bueno, pero hay que señalar a Biospina Porque yo no lo veo el comprometido Usted lo ve comprometido No, no, pero tampoco 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 Lo veo comprometido Bueno, aquí están los cuatro goles Para que los analicemos Con los panelistas De la telepolémica El cobro de Quintero Vaca recibe muy bien Y Teo aparece Para marcar el primer gol Bien ubicado allí En la posición de atacante Teo Gutiérrez Donde siempre está Teo Es goleador Donde estuvieron en Junior Si ellos hicieron dupla mortal en Junior Hacían goles Eran letales Claro, se entienden muy bien Sobre todo Teo arrancando detrás Claro, porque Teo se tira atrás Mire, te doy la pelota Es un tipo de esquina de Pintero ¿Y qué tal esta jugada? Este es un golazo Qué precisión tiene Miren la mano arriba de Ibarbo Ahí va Quintero Ibarbo es un... Sí, es muy europeo Ya, te mata atacando Tiene ese recorrido de 80 y 90 metros Y de vuelta Es que la jugada anterior Es una jugada muy bonita Es una jugada muy bonita La del primer gol Es una jugada completa Toda muy técnica Y esto es lo que hace Ibarby Como desacomoda la defensa ¿Y qué tal la forma como para la pelota? El control que hace del balón Que es bastante difícil Porque es un pelotazo largo Nadie es Ebarco Ebarco es un goleador de raza Es un hombre de una gran categoría Arriba dos grandes goleadores Y creo que van a ser los titulares Ebarco y Teófimo Mario, y el enganche El enganche Deja toda la defensa Y el remate arriba Pero aquí miren las fallas de marca Sobre todo en la mitad de terreno Donde queda algunas dudas En el doble 5 Que Colombia plantea en el partido Los espacios Que da porque el equipo Se le va expandiendo Al técnico Peckerman Se ve una ventaja Miren como toca la pelota No hay presión Se falló atrás Yo creo que lo que decía Mario Frente a un rival Que no es gran cosa Que tampoco había hecho mucho Por el partido No hubo nada Estaba empatado por dos llegadas Miren un lujo innecesario Aquí de Ibarbo No lo necesita Hay que jugar sencillo Si es un mundial Hay que hacerlo mucho más No se puede equivocar No se puede equivocar En una jugada de esta Mira como lo agarra todo abierto Aquí está comprometido Mondragón Es la falta de distancia Es la falta de trabajo Es la falta de actividad Hacía rato no tapaba Lo habíamos dicho Creo que le cuesta un poquito Ir abajo ya Abajo le cuesta Mira una salida Por meter un taco Ahí no se puede equivocar Además fue un momento De desconcentración Que duró mucho Porque le desempató El equipo de Senegal Pero yo escuché Que le echaban la culpa a Mejía Mejía tiene que ir al costado El que lo tiene que respaldar Es Aguilar Aguilar es lo que le quiere Para que juega con 2-6 Hay una duda aquí Dice Mondragón Lo tapa Mejía Si lo tapa él No porque Mejía Viene corriendo luego Mejía no Bueno Son situaciones De fútbol y de gol Que se vivieron con la selección Una pregunta muy directa Para todos ¿Se deben programar Estos partidos? Para mí no Yo particularmente Tengo el concepto De que los amistosos Poco sirven Eso para los técnicos Más que para el espectáculo Del público A mí me parece Que hay que programar Los partidos de otra manera Si es del caso A puerta cerrada Pensar menos en la platica En cerrar el equipo Programar con el rival Entender que se van a hacer ajustes Que se van a aplicar fórmulas Y pensar en el campeonato del mundo En un partido de estos Que yo recuerdo Lo de Neider Morantes Cuando Morantes Lo lesionó un jugador Antes del campeonato mundial Antes del campeonato mundial Del 98 Reyes Algunas imágenes Para comentar Sobre lo que ocurrió Con Colombia Me gustó la forma En que se asoció El equipo saliendo Atacando Con mucha rapidez Sobre todo cuando Quintero se encontraba Con Ibarbo Cuando Ibarbo Se encontraba con Teo Cuando Teo Se encontraba con Baca El equipo fue totalmente distinto Son ideas alentadoras Y auspiciosas Miren, miren todo lo que hace Quintero Es que esa manera De tocar la pelota En corto, en largo Miren lo que estamos hablando Esteban Los mejores fueron Ibarbo y Quintero Y seguramente no van a jugar Porque jugará Cuadrado Y jugará James Pero usted se imagina Un James, Cuadrado, Quintero Yo puedo hacerlo En el medio Yo lo puedo hacer Porque Colombia Tiene un problema A mi me parece Que Aguilar es muy desordenado No es el 6 Entonces yo jugaría 4-1-4 Y aprovecho y juego Con Ibarbo Con Cuadrado Con James y con Quintero Bueno, pregunta directa También para ustedes ¿Quiénes se van De la selección? Para mí Se va Muriel Sale un central Que puede ser Amaranto Que no ha jugado Y posiblemente Mejía Y Falcao Y Falcao Bueno, y usted Para usted, Quique Sí, señor Estoy de acuerdo Con los que ha mencionado En estos momentos Mario No, 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 no No, no, no No, no, no Solamente tres En el caso de Muriel Que no le han dado oportunidad No ha jugado El mismo caso de Falcao Que ya lo hemos explicado El doctor lo ha hecho Y también el caso De Amaranto Perea Que está en duda Para usted Creo que Muriel El día Amaranto Y el otro Depende de Falcao Bueno, le preguntamos A un campeón ¿Qué opina Sobre otro campeón? Está nuestro corresponsal En Medellín Oscar, que es que llame Muchacho, hombre Oscar, ¿qué? Montoya Oscar Montoya Está con nosotros En la Telepolémica Y está con Juan Carlos Esteban, compañero Buenas noches Nos acompaña el profesor Juan Carlos Osorio Técnico campeón Tricampeón del fútbol colombiano Profesor, muy buenas noches Y también se puso hoy La maglia rosa Como colombiano ¿Qué sintió Por lo De nuestro Nairo De Rigoberto Y de todos Estos grandes ciclistas? Buenas noches Bueno, primero que todo Un orgullo inmenso Lo viví O lo vimos en televisión Con mi padre Y con un gran amigo Del fútbol La verdad que lo disfrutamos Inmensamente Y aprovechar la oportunidad Para felicitar A nuestros ciclistas Que nos han representado De una manera Más que digna Extraordinarios campeones Y ahora que se compiten En igualdad de condiciones Yo creo que Sobresalen Sigamos hablando de Colombia Pero sabes de fútbol ¿Cómo vio a Colombia ayer? Bueno, me parece que De la selección rescatable Número uno Que le dieron oportunidad A varios jugadores Que necesitaban Mostrar En qué manera Y de qué forma Pueden contribuir A la selección nacional Un buen ejercicio Colombia mostró Cosas muy importantes Interesantes Y Sin contar con todo el equipo Yo creo que Mostró que En el mundial Podemos aspirar A cosas muy Muy grandes Para nuestro fútbol Cambiamos de color ahora Hablemos del verde y blanco Se va Estefan ¿Quién llega? ¿Quién se va también? Bueno, por ahora El único que Que ha tomado la decisión De ir a otro fútbol Ha sido Estefan Yo creo que Es una gran oportunidad En lo deportivo Y va una buena liga Con grandes posibilidades De progresar En lo personal Yo creo que Él va a mejorar Muchísimo ¿Quiénes llegan? Bueno, por ahora Hemos hecho dos o tres Muy buenas ofertas Creo yo Por jugadores colombianos Y yo creo que En el transcurso De esta semana Ya lo van a saber Actualizamos noticias Del fútbol colombiano Tiene oferta Uribe Del fútbol mexicano Y dos equipos colombianos Faro quiere terminar Su carrera en Colombia Alguien se animará A contratarlo Está activo Y es goleador De León Nehuánuco Herrera arregló Con el Cali Pero el Cali No ha arreglado Con Santa Fe Giovanni Moreno No estuvo nunca En los planes de Nacional Ganar 5 millones de dólares Macadis Ter Silva En los planes De Once Caldas Y de Millonarios Este pulpo Que no es el pulpo Se fue para el fútbol De Patriotas José Luis Daniel Torres No arregló Con el Paranense Podría ir al fútbol mexicano Miren la agenda De Nacional Sigue estando Y Golillo Gómez Debutó Jugando con Serbia 1 a 1 Y el martes Como le parece Jugó a Contra Oración En Brasil Y atárrese de esta Lillo en los planes De Neuls Llamaron desde la Argentina A preguntar por él Nos vamos Tres correos Quien se lleva La camiseta De Atlético Nacional Cambó con las firmas Y Mario César Nos habla rápidamente De la B Bueno quiero darle Las gracias a todos Por escribirnos Vamos con un correo De Carlos Vargas Que dice Demostraron En el amistoso Que ni Jackson Ni Ramos Son reemplazos Para el Tigre Y Carlos Cortés Nos dice El amistoso Sirvió para definir Sus delanteros Teo y Vaca bien Notable y Barbo Va a ayudar mucho Y además Quintero muy bueno Quien se gana Quien se gana la camiseta Es Andrés Clavijo Rangel Que nos escribe A nuestro correo Electrónico Miércoles Tres de la tarde En Montería Jaguares Frente a la América Junio ocho Siete de la noche América Jaguares En Cali En la final Del torneo De ascenso El Bucaramanga Hoy Logró ponerse 3 a 0 Quedó eliminado Por penaltis Hablamos con Dayro Moreno Que noticias Tiene el jugador Que se va Al fútbol mexicano Si la verdad Ya Ya gracias Tuvimos la La oportunidad De hablar con Con el presidente De Tijuana Con Doctor Jaime Pineda Aquí de En Once Caldas Ya el arreglo Se hizo Contento De De ir a triunfar De nuevo Sabemos que Es tan lindo Que él da la oportunidad De nuevo a uno Entonces Hay que ir a aprovecharla Y Y estos 3 años De contrato Ir a A darlo al máximo Para Para terminar mi carrera Acá como siempre he dicho En el Once Caldas Que es mi casa Y los millonarios Yo estaba muy contento Porque En Bogotá La gente El equipo El cariño Que me han cogido La gente La verdad Eso me estaba Me estaba llenando mucho Estaba muy contento Los millonarios Fue por Porque no puedo Llegar a un arreglo económico Doctor Una última pregunta Con la venia de todos Fractura Pero no hay pregunta Jorge Andrés Loaiza ¿Cuánto tiempo inactividad? 3 meses Pregunta desde Australia A mi hijo Fractura Perdón Cruzado anterior A un deportista De mediana intensidad Entre 6 y 9 meses Bueno ya llevo un año Que ya puedo jugar Bueno que tenga buena noche Muchas gracias señor Que ha invitado usted Como panelista especial En este programa Lo hace con gran propiedad Salud a Mercedes Así es tan amable Al doctor Muñoz Y a todos los que se recuperan De cruzado anterior Y fe muchachos Volveremos a ver a Falcao García Como ha sido siempre Goleador Empezamos con Nairo Con Nairo nos despedimos Un aporte ciclístico A esta noche De la telepolémica Que linda alegría Para el Julio Redondo Ahí está Fútbol se vive